Música inspirador número 15, nombre de la música, una historia, autor Adam Vitovsky Se recomienda utilizar esta música en fondo para dar una sensación emotiva e inspiradora a tus proyectos Música Sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic tiene que dar crédito al autor de la música